Bueno, muy buenas noches a todos. El video lo hago para realizar la explicación del ejemplo del método de Jacobi para hacer este ejercicio. Entonces, vamos a construir un sistema de ecuaciones. Con respecto al ejercicio del taller, pues todos sabían que la idea era que cada uno construyera su propio sistema de ecuación. Realmente no tenía una característica específica que pudiéramos definir antes de empezar. Entonces, pues simplemente podríamos poner valores aquí al azar y construir el sistema. Sin embargo, para realizar la construcción del sistema, aunque uno puede escoger los números que quiera y poner aquí al final lo que considere, pues realmente la idea es que si queremos que los resultados sean valores enteros, por ejemplo, como para garantizar la buena solución o la solución y comprobar que esté bien, entonces nosotros escudemos los valores para x, y, z. Es decir, yo voy a tomar unos valores, estos, vamos a decir que x es 1, que y es 2, y que z es igual a 3. Con estos valores, entonces vamos a suponer que esa es la respuesta que queremos llegar, ¿sí? Respuesta. Esto es lo que queremos buscar. Y es lo que se supone, pues, que uno no sabe cuándo va a arrancar un ejercicio. Pero como lo estamos construyendo, pues aquí lo vamos a calcular. Lo que hacemos, pues, es reemplazar como cuando uno comprobar que el sistema esté bien, que x es 1, que y es 2, y que z es 3. 5 por 1 es 5, 2 por 2 es 4, da 9, menos 3, pues aquí nos da 6. Entonces, en la segunda ecuación tenemos que x es 1, entonces 2 por 1 es 2, 6 por 2 da menos 12, y 3 por 3 da 9, entonces 9 más 2 es 11, y 12 menos 11, pues da menos 1, pues 12 negativo. En la tercera tenemos 1, aquí tenemos 2 por 3 es 6, y aquí tenemos 3 por 5 15, más 6, ya 21, y 1, 22. Entonces, ese sería el sistema que vamos a construir. La idea es que en la teoría del método de Jacobi, que tenemos por aquí, a ver si lo tengo, sí, en el método de Jacobi, bueno, yo les dejé unos videos, pero pues podían hacer la consulta de la construcción, estoy siguiendo, pues, un texto que encontré, un artículo, se los va a cargar también en plataforma, ahí mencionan que algo importante que debe considerar uno en el método de Jacobi, que es un sistema de ecuaciones, en este caso de cualquier tamaño, es que para poder garantizar la convergencia del método, aquí está la construcción, que es lo mismo que aparecía en el video, para llegar a una fórmula iterativa, y entonces finalmente llega a esto. Para garantizar la convergencia del método, lo que se busca es que la diagonal sea, forme una matriz dominante, una matriz dominante, esto en términos de la convergencia, aquí está, la diagonal tiene que ser dominante, y la convergencia se garantiza siempre que el término de la mitad, o el que está en la diagonal, sea mayor que los otros términos. Esto lo vemos aquí, si yo miro el 5, que está en la diagonal principal, bueno, la diagonal principal, ya sabemos que es la que está marcada aquí, a ver, la marcamos, esta sería la diagonal principal, está aquí, y esos valores que están ahí, 5 menos 6, 5, tienen que ser mayor en valor absoluto que los demás valores que están en el resto de fila y columna, es decir, el 5 es mayor que el 2, el menos 1, bueno, el 2 y el 1, y mayor que el 2 y el 1, ese cumple. El 6 es mayor que el 2 y el 3, y es mayor que el 2 y el 3 así, también horizontal y vertical, entonces también cumple. Y el 5 de aquí es mayor que el 1 y el 3, y mayor que el 1 y el 3 que acá, esas son las condiciones para que el método convergen. Si no, no se puede garantizar de que el método de Jacobi converge, entonces puede ser que uno haga muchas iteraciones y no llegue al resultado de manera sencilla. Bien, entonces para hacer la construcción, vamos a considerar lo siguiente, este sistema tiene la forma AX, AX es igual a B, es decir, como es un sistema de ecuaciones lineales, se puede considerar como un sistema matricial de la matriz A, que es la de coeficientes, una matriz X, que es la de incógnita, y una matriz B, que es lo que está en los términos independientes. La matriz A, que es la matriz de coeficientes, pues es la matriz que está conformada por los coeficientes de X, 5, 2 y 1, por los coeficientes de Y, 2, menos 6 y 3, y los coeficientes de Z, que es menos 1, 3 y 5. Esa es la matriz A. Una matriz X, que es la matriz de incógnitas, que sería X, Y y Z, y una matriz B, que es la de términos independientes, que sería 6, menos 1 y 22. Bueno, pero ¿qué nos dice el método de Jacobi? Que esa matriz A, que tenemos ahí, se puede escribir, según el video que yo les compartí en plataforma, en una matriz D, menos una matriz L, menos una matriz U. Que si agrupamos esa L y esa U, sería como decir una matriz D, más una matriz R. Algo así. Pero, bueno, es lo mismo, ¿no? Realmente lo que buscamos es que la matriz D es la diagonal principal de esa matriz A, y esta R es, por decir, el resto de elementos. O sea, L y U, que tengo la superior y tengo la inferior, es el resto de elementos. En ese sentido, la matriz A, pues es fácil de separar. Pero, ¿para qué se busca separar esa matriz A? Porque este sistema que nosotros tenemos aquí, utilizando esa notación de A, nos va a quedar algo así como D más R, X igual a B. Y de aquí lo que se busca es construir esa expresión recurrente para hallar el método. ¿No? Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. La matriz D es una matriz diagonal. Y, en teoría de matrices, ya ustedes deben saber, por hacerla lineal, que una matriz diagonal es fácilmente invertible, y consta en coger los elementos de la diagonal y buscar el inverso multiplicativo. Entonces, es muy sencillo, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Quiere decir que D existe, bueno, esa matriz al ser diagonal, podemos garantizar de que existe la inversa de la matriz D. ¿Y qué pasa con que exista la matriz inversa? Pues que yo multiplico por la matriz inversa. Y nos va a quedar así. Esta es la expresión. Esta, esta de aquí. Bueno, esa es la construcción. Pero, esa expresión que yo tengo ahí es la que vamos a escoger. Recordemos que si yo multiplico por la inversa de estas dos, pues se vuelve la identidad y por eso es que queda solamente la X, ¿no? No la escribí ahí, pero es la forma. Entonces, voy a multiplicar en ambos lados la matriz inversa. Entonces, voy a trasladar esta, esta parte de aquí a la siguiente diapositiva, para que veamos cómo nos queda esa expresión. Entonces, tenemos X es igual a la matriz inversa de D multiplicada por B, menos la matriz inversa de D, aquí inversa, por R, a ver, inversa por R por el vector X. Entonces, notamos, notamos que tenemos dos veces el vector X, aquí está el vector X, aquí está el vector X, aquí está el vector X, que corresponde al vector de las incógnitas. ¿Y qué sucede con esto? Pues que realmente no podemos considerar que es el despejar una ecuación de forma erecta, porque está dos veces la incógnita. Pero aquí lo que hacemos es buscar el método iterativo. Vamos a considerar que esta es una iteración, este va a ser el X sub K, este va a ser el X sub K menos 1, K menos 1, o sea, la iteración anterior. Entonces, básicamente esta es la fórmula principal, la que vamos a poner acá, yo quito estas rayitas, y digamos que esta va a ser la fórmula principal, la que vamos a usar como método iterativo. Esta de aquí, aquí rojito, y transparente, o pongamos ya pues aquí. Así, esta es nuestra fórmula. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar pues cada una de estas matrices que están acá, a partir de nuestro sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Aquí tenemos la matriz A. Yo voy a recortar, miramos si me permite así. Vamos a recortar la matriz A, y la ponemos por aquí. Aquí tenemos la matriz A. Listo. Y también vamos a recortar la matriz B, para no volverla a copiar, que nos rinda un poco el video. Y la vamos a poner por aquí. Listo. Ahora, recordemos que D, que tenemos aquí, corresponde a la matriz diagonal. Y R, corresponde al resto de elementos, estos dos. Entonces, saquemos R y D, saquemos R y D aquí debajo, para tener las matrices ya planteadas. La matriz D, como mencionamos, es la matriz diagonal. 5, 0, 0, 0, aquí en la otra tenemos menos 6, 0, 0, 0, 0, y en el último diagonal, 5. Y si esa es la diagonal, el resto de elementos, pues van a ser, aquí no está porque es la diagonal, 2, menos 1, 2, esta está en la diagonal, 3, 1, 3, y esta está en la diagonal. Y ahí está. Listo. Como ya tengo las matrices construidas, lo que vamos a hacer es buscar lo que corresponde al vector D. Ah, o por otro lado, nos hace falta considerar la matriz de A a la menos 1. Y como les mencioné anteriormente, por ser esta una matriz diagonal, entonces fácilmente podemos decir que la matriz inversa corresponde con los elementos de la diagonal, el inverso multiplicativo, o sea, como tengo 5, el inverso multiplicativo es un quinto. Y 0 y 0. 0, menos 6, el inverso multiplicativo es menos un sexto. 0, 0, 0, y 5, el inverso multiplicativo es un quinto. O sea, que esa es la matriz inversa de D. Entonces lo que vamos a hacer es construir estas dos matrices que tenemos acá. Primero, vamos a construir D a la menos 1 por B, y luego vamos a construir esta segunda matriz que está a este lado. Arranquemos por calcular esa matriz D a la menos 1 por B. D a la menos 1 por B. Eso sería, coger la matriz D a la menos 1, que es un quinto, 0 y 0, 0, menos 1, 6, 0, 0, 0, 0, un quinto. Aquí está. Y la vamos a multiplicar por la matriz B, que está allá arriba. 6, menos 1 y 22. Recortemos que este producto de matrices, primero lo que hacemos es verificar el tamaño de cada matriz. La primera matriz tiene tamaño 3 por 3 y la la segunda matriz tiene tamaño 3 por 1. Lo que hace uno es observar que las columnas de la primera y las filas de la segunda sean iguales. Como son iguales, sí se puede multiplicar. Y el resultado de esa multiplicación va a ser las filas de la primera y las columnas de la segunda. O sea, que va a ser una matriz que tiene tamaño 3 por 1. Eso es lo que nos va a resultar acá. Y ahora, ¿cómo se hace? La multiplicación se hace tomando la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Observemos que esta fila tiene dos ceros y multiplicar por ceros, pues va a dar cero. O sea, que básicamente lo único que multiplicamos es un quinto. Un quinto multiplicado por 6 y el resto se vuelve cero. Un quinto por seis, pues da seis quintos. Ahí está. Luego, esta multiplicada por esta. Cero y cero, pues da cero. O sea, que solamente va a multiplicar menos un sexto por menos uno. Menos un sexto por menos uno da un sexto. Pongamos esto como diagonal para que me quede más fácil. Seis 22 quintos. Ahí está nuestra primera multiplicación. Y ya tenemos esta matriz. Ahora vamos a buscar esta segunda parte. Para buscar esta segunda parte, necesito la matriz inversa de D. Necesito la matriz R, que está por acá. Y necesito el vector X. Entonces, como son varias matrices, vamos a ponerlo aquí en la siguiente página. Sería D a la menos uno, que es lo primero que necesitamos. D a la menos uno. Ya sabemos que es coger la misma de ahorita, un quinto, menos un sexto, un sexto, un quinto. Y todos los demás en cero. Por otro lado, necesito la matriz matriz R. Que es la matriz R. A ver, yo la tengo por acá. Cero, menos dos, menos uno. Anoche no tenemos menos dos. Pongamos este menos. En dos, cero, tres. Y uno, tres, cero. Verifiquemos que nos haya quedado bien escrita. Cero, dos, menos uno. Dos, cero, tres. Uno, tres, cero. Listo. Muy bien. Finalmente, X, pues ya sabemos que es el vector X de Z. Entonces, voy a escribir toda la expresión. Lo que vamos a calcular en este caso es D a la menos uno multiplicado por R. Y lo que nos dé ese, vamos a multiplicarlo por X. Entonces, sería un quinto, cero, 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 menos un sexto, cero, 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 un quinto. Eso va a ir multiplicado por R. Que está acá. Cero, dos, menos uno. Dos, cero, tres. Uno, tres, cero. Ahí está. Y luego eso lo vamos a multiplicar por la matriz X, que es el vector X de Z. Hagamos la multiplicación de matrices primero. Fila por columna. Observen que aquí solamente vamos a multiplicar el un quinto por cero, por cero. Y estos ceros por estos ceros. Pues eso va a hacer que la matriz me quede con diagonal en ceros también, ¿cierto? Cero. ¿Sí? Luego, un quinto, toda esta matriz por esta de acá. Pero solo multiplico el un quinto por dos. Un quinto por dos, pues da dos quintos. Y la última, un quinto por menos uno. Entonces, menos un quinto. Y tenemos nuestra primera fila. Vamos con la segunda fila. Cero, un sexto, menos un sexto. Y cero por esta de acá. Realmente multiplicamos solo el un sexto por dos. Pero un sexto por dos da dos sextos. Que es lo mismo que menos un tercio. Luego esta lo multiplicamos por la mitad, pero porque está en la diagonal me va a dar cero. Y esta misma también por el de allá, que es multiplicar el un sexto por tres. Un sexto por tres da menos tres sextos. Y tres sextos es lo mismo que un medio. Nos falta la última. Entonces, esta por esta es multiplicar un quinto por uno. Pues eso da un quinto. Luego esta por la segunda, que es multiplicar un quinto por tres. Da tres quintos. Y luego esta por esta de aquí, perdón. Esta de aquí por la última, que está en la diagonal. Entonces da cero. Y todo eso lo vamos a multiplicar por x, y, y, z. Ahora, multiplicar por x, y, z es este por este. Pero observemos que todo esto va a corresponder con la letra x, todo esto va a corresponder con la letra y, y todo esto va a corresponder con la letra z. Entonces lo que vamos a hacer es que este queda dos quintos de y menos un quinto de z. No hay x en la primera ecuación. En la segunda menos un tercio de x, no hay y, y queda un medio de z. Y así. Vamos a ver cómo nos queda. La primera ecuación nos quedaría, x no está. Entonces quedaría dos quintos de y menos un quinto de z. La segunda me queda menos un tercio de x menos un medio de z. Y la tercera un quinto de x más tres quintos de z. Y esa es la matriz de a la menos uno rx. Ahora vamos a unir todo en este, en esta expresión. Vamos a coger. Bueno, ahorita se me paró el video, entonces continuamos desde aquí. Lo único que hice fue trasladar nuestros resultados de aquí, de la matriz, de la multiplicación de de a la menos uno por b, que fue nuestra primera multiplicación. Y la segunda, que fue de a la menos uno por r por x, que sería hasta acá. Pasando a los resultados tenemos esto. Entonces aquí ahora sí vamos a construir nuestro vector xk. xk pues es la iteración k, ¿cierto? Ahora lo escribimos en rojo. xk, ah bueno, recordemos que xk es un vector que consiste en x, y, z. Pero lo que vamos a hacer es buscar la iteración k. Entonces lo va a hacer de una vez por separado. Es decir, vamos a decir que la componente xk, o sea, no el vector sino componente xk, va a ser el primer renglón, que sería seis quintos. Y observen que aquí tenemos un signo menos. Como tenemos un signo menos, lo que vamos a hacer es que esto que está aquí en la matriz, le vamos a cambiar el signo, para aplicar ese menos. Entonces quedaría menos dos quintos de y más un quinto de z. Luego me quedaría yk, que sería un sexto más más un tercio de x, más un medio de z. De nuevo recuerden que cambiamos el signo. Y finalmente nos queda zk, 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 que es igual a veintidós quintos menos un quinto de x, más, ah bueno, sí, perdón, aquí tenemos más en la matriz, entonces cambiando el signo queda menos tres quintos de y. Y esas son las componentes que vamos a utilizar. Voy a abrir Excel, vamos a ver si me deja abrir aquí Excel. Excel, aquí está. Bueno, aquí no veo Excel. A ver. Bueno, continuamos desde aquí desde Excel. Este fue los resultados que obtuvimos hace un momento, entonces lo que vamos a hacer es la iteración. ¿Por qué lo hago en Excel? Pues porque de aquí en adelante lo que viene es el cálculo numérico. Y como ya el cálculo numérico se hace desde la calculadora, pues Excel no sirve para hacer el ejercicio aquí rápidamente. Pongo la mayúscula, aquí es z. Y aquí vienen las iteraciones. Recordemos que el método de Jacobi empieza desde una iteración cero. Voy a poner aquí primero cuatro iniciales para que veamos a ver cómo nos queda la expresión. Así. Aquí tenemos estas líneas. Bueno. Entonces básicamente lo que hacemos, lo que hacemos aquí es colocar los valores de estas fórmulas que tenemos acá. Entonces x, y y z en la iteración cero, pues van a ser cero, cero y cero. Realmente pueden ser cualquier valor, pero he notado que en los textos usualmente se sugiere ser cero, cero y cero. Entonces la primera iteración va a ser, según lo que tenemos aquí a la izquierda, seis quintos menos dos quintos del valor y anterior, es multiplicado por el valor y anterior, más un quinto multiplicado por el valor z anterior, que está aquí arriba. Y ese sería el x1. Luego el y sería un sexto, un sexto, más un tercio multiplicado por el x anterior, más un medio multiplicado por el z anterior. Aquí está. menos tres quintos multiplicado por el y anterior. Y ya tenemos nuestra iteración uno. Como ustedes saben, pues ya lo que consta es empezar a arrastrar la fórmula y ver cómo se nos va aproximando los valores. Espero recuerden que cuando construimos el sistema, habíamos mencionado que x, y z le íbamos a dar unos valores específicos. Vamos a arrastrar por acá. Y en la iteración veinte y veintiuno, ya vemos que esto se va aproximando mucho al valor que habíamos considerado de uno, dos y tres. Está bastante cerca. No está exacto porque los métodos iterativos siempre tienen un, digamos que un punto de error y toca hacerlo muchas veces, ¿no? Miremos por acá. A ver. En esta iteración cuarenta y tres, ya aquí apareció el uno. El método, pues, por términos decimales, lo vuelve muy cerca, pero ya se pasa en uno, ¿no? Este ya está en dos, este es tres. Entonces, pues, ya. Digamos que considerando un valor en el error, yo creo que por aquí ya se puede considerar la respuesta redondeando a uno, dos y tres. Aquí ya los valores prácticamente están dados. Uno, dos y tres en la iteración cuarenta y seis. Bueno, ese es el ejercicio. Bueno, aquí, pues, como siempre, ¿no? No olviden dar una respuesta, ¿no? Decir la solución solución del sistema de ecuaciones es x igual a uno, y igual a dos, y z igual a tres. Algo como eso. Eso es todo. Espero haya funcionado el video, que me hayan entendido un poco mejor y quedo atento a las dudas y preguntas. ¿Listo? Feliz día para todos. Vamos. 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 Vamos.